Sí, muy buenas tardes. Creo que se trabaja siempre para estar en el once titular. Esperemos volver de la mejor manera, hacer las cosas muy bien el día viernes en la localía y esperando que a todos nos vaya muy bien acá. Andrés, un rival que ya conoces como es Liga de Puerto Viejo, ¿qué hay que tomar en cuenta? Creo que hay que referenciar ciertos jugadores de ellos, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros. Creo que tenemos que hacer respetar nuestra condición de local, que es lo más importante. Preocuparnos siempre por lo que podamos hacer nosotros. Andrés, ¿tomar en cuenta la parte creativa como Coroz o Mecoli y Suntiñón? Sí, sí, tomarlo en cuenta, pero también tenemos que hacer que ellos se preocupen por nosotros. Creo que son jugadores que tienen sus condiciones. Igual nosotros también tenemos lo nuestro, pues preocuparnos como te digo por nosotros, que es lo más importante. Ahora hay que salir de esa mararracha y poder ganar y sumar de a tres en condición de local. Sí, eso creo que es lo más importante. Sumar acá, creo que por ahí se nos están haciendo un poco esquivos o se nos están haciendo muy difíciles los resultados. Esperemos sacar los tres puntos acá para la alegría de nosotros también. Andrés, aprovecha el ente de Salseros del Deporte, invita a toda la división deportiva que se desita el día viernes aquí en el S1 en mayo. Sí, invitar a toda la gente que nos apoye, que siga creyendo en el proyecto, que siga creyendo en cada uno de nosotros como lo seguimos haciendo. Cada vez seguimos trabajando mucho más para estar en óptimas condiciones y regalarles la felicidad a finales de año. Esperemos que vengan y nos apoyen siempre a nosotros.